Poderoso equipo, cordial saludo. Continuamos con Grivera, Poder en la Anatomía. En esta ocasión vamos a hablar de los aspectos anatómicos de las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales usualmente son denominadas también glándulas adrenales. Sin embargo, esta denominación suele ser un poco inespecífica, ya que el componente adrenal hace parte de la glándula suprarrenal, pero no toda la glándula suprarrenal es adrenal. Hay otra parte de la glándula suprarrenal que se llama la cortical. Esta corteza de la glándula suprarrenal no tiene absolutamente nada que ver con la adrenalina o en general con las catecolaminas. El cuerpo humano está provisto de dos glándulas suprarrenales, la del lado derecho y la del lado izquierdo. No son exactamente idénticas respecto a morfología. Aquí podemos apreciar cómo la glándula suprarrenal del lado derecho es de una morfología ligeramente triangular, lo más similar a un casco. Mientras que la glándula suprarrenal del lado izquierdo es un poco más alargada en sentido transversal, tiene menos altura, tiene aspecto de un gorro frigio. Aquí estamos apreciando la cara anterior de la glándula suprarrenal. Tiene una característica muy especial y es que aparece sobre la superficie de ellas un orificio conocido con el nombre del hilio suprarrenal. A través de este hilio emerge esta estructura venosa conocida como la vena central de la glándula suprarrenal. Respecto a la configuración interna, a la glándula suprarrenal se le reconocen dos regiones. Hacia la parte periférica podemos apreciar aquí la corteza de la glándula suprarrenal. Es un error denominarla corteza adrenal, ya que la corteza de la glándula suprarrenal, como lo dijimos hace un momento, no tiene nada que ver con la secreción de adrenalina o de otro tipo de catecolaminas. Sin embargo, la parte central de la glándula suprarrenal es denominada médula suprarrenal o médula adrenal. Esta sí es una denominación muy correcta, ya que la médula de la glándula suprarrenal o la médula adrenal podríamos definirlo como una especie de ganglio del sistema nervioso autónomo simpático. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar neuronas, vamos a encontrar unas células especializadas en la secreción de catecolaminas, principalmente noradrenalina, adrenalina. Y lo que podemos ver hacia la periferia es esta envoltura de tejido conectivo que rodea y protege a toda la glándula suprarrenal, conocida como la cápsula. Esta cápsula de la glándula suprarrenal es tejido conectivo. La corteza de la glándula suprarrenal es tejido epitelial. Y ya dijimos, la médula de la glándula suprarrenal o médula adrenal realmente es tejido nervioso. Lo que se ve aquí aislada o ampliada es la corteza de la glándula suprarrenal. Y podemos apreciar cómo esta corteza de la glándula suprarrenal está organizada en tres capas o en tres zonas. La zona glomerulosa o zona glomerular en relación periférica con la cápsula de tejido conectivo, pero un poco más profundo a ella, la zona glomerular se relaciona con la siguiente zona, que es la zona fascicular o la zona fasciculata de la corteza suprarrenal. Y un poco más profundo está la zona reticular o la zona reticularis. Entonces, estas tres zonas, glomerular, fascicular y reticular, son las tres capas o las tres zonas de la corteza suprarrenal y corresponden a tejido epitelial. Y vemos acá profundo la médula suprarrenal o la médula adrenal, donde principalmente encontramos neuronas del sistema nervioso simpático, definidas como neuronas posganleonares. La secreción, por supuesto, va a depender del tipo de capa y del tipo de zona. Aquí podemos mirar de nuevo la corteza suprarrenal, dijimos que es tejido epitelial, donde la zona glomerular o las células de la zona glomerulosa secretan mineralocorticoides, como por ejemplo la aldosterona. Luego, la zona fascicular o fasciculata de la corteza de la glándula suprarrenal secreta hormonas que pertenecen al grupo de los glucocorticoides, como por ejemplo el cortisol. La zona reticular, que es la más profunda de la corteza suprarrenal, secreta hormonas esteroideas, como por ejemplo andrógenos, el principal representante, la testosterona. Y tenemos acá la parte profunda, la médula de la glándula suprarrenal o médula adrenal, donde secreta catecolaminas, noradrenalina, adrenalina y dopamina. Respecto a la localización, las glándulas suprarrenales toman esta denominación, porque como podemos apreciar en este esquema, se localizan por encima de los riñones. Aquí podemos apreciar el riñón derecho y sobre el polo superior del riñón derecho aparece aquí la glándula suprarrenal derecha. Lo propio aparece respecto al riñón del lado izquierdo. Se relaciona con la glándula suprarrenal izquierda, que se aplica no solamente a su polo superior, sino al borde medial de la parte suprailiar del riñón. Las podemos identificar aquí, en esta imagen, la glándula suprarrenal del lado derecho por encima del riñón derecho. Y aquí, señalando con esta flecha, la glándula suprarrenal del lado izquierdo por encima del riñón izquierdo. Vemos una ligera asimetría. Es un nivel casi equivalente a un cuerpo vertebral. Muy evidentemente, la glándula suprarrenal izquierda está más elevada que la glándula suprarrenal del lado derecho. ¿Esto por qué? Porque el hígado en el hipocondrio derecho empuja o desplaza hacia abajo al riñón derecho y a la glándula suprarrenal derecha. En el hipocondrio izquierdo, este órgano, que es el vaso, es mucho más pequeño que el hígado. Ocupa menos espacio. Entonces, no se da ese desplazamiento de la glándula suprarrenal izquierda y del riñón izquierdo. No solamente el riñón, sino que la glándula suprarrenal están rodeados por una envoltura de un tejido fibroso que se conoce con el nombre de la fascia renal. Aquí vamos a apreciar el riñón. Esta será la cara anterior. O sea que toda esta es la cavidad del peritoneo. Dentro de la cavidad abdominal. Y acá la región posterior donde encontramos los músculos del dorso. Como por ejemplo los erectores de la espina. Apreciamos como el riñón está rodeado por toda esta capa de tejido conectivo adiposo. Se conoce con el nombre de la cápsula adiposa del riñón. También denominada la grasa perirrenal. A su vez, alrededor de esta grasa perirrenal aparece esta envoltura fibrosa que estamos viendo aquí en este reborde de color azul claro. Se conoce con el nombre de la fascia renal. Identificamos como esa fascia renal tiene aquí una hoja anterior. A la hoja anterior de la fascia renal se le suele denominar con el epónimo de la fascia de gerota. Y en sentido posterior tendríamos aquí la hoja posterior de la fascia renal. Conocida con el epónimo de la fascia de zúquercán. ¿Por qué le estamos mencionando? Porque esta fascia renal, tanto con su hoja anterior de grota y su hoja posterior de zúquercán, no solamente están rodeando al riñón, sino también a las glándulas suprarrenales. Vamos a mirarlo en esta imagen. Aquí apreciamos el riñón del lado derecho y por encima la glándula suprarrenal derecha. Lo que aparece en los contornos rojos corresponde a la fascia renal. Miren aquí su hoja anterior o de gerota, su hoja posterior o de zúquercán. Y con la glándula suprarrenal ocurre lo mismo. O sea que la glándula suprarrenal está rodeada o cubierta en sentido anterior por la hoja anterior de la fascia renal, en sentido posterior por esa hoja posterior de la fascia renal. Está rodeada por la grasa perirrenal, que sería entonces una cápsula adiposa. Y podemos ver aquí este tabique fibroso que hace parte de esa fascia renal y está separando el polo superior del riñón de la cara inferior de la glándula suprarrenal. A este tabique de ese tejido conectivo o tejido fibroso le vamos a llamar la hoja intersuprarrenorrenal. ¿Por qué? Porque nos está separando o está formando un tabique entre el riñón abajo y la glándula suprarrenal arriba. Es el tabique intersuprarrenorrenal. En el lado contrario, el riñón izquierdo, entonces sucede exactamente lo mismo. En contornos rojos aparece la fascia renal, por encima la glándula suprarrenal izquierda. Podemos ver el tabique intersuprarrenorrenal, separando en este caso riñón izquierdo de glándula suprarrenal izquierda. Y por supuesto, en sentido anterior, la hoja anterior de la fascia renal o de higuerota. Y en sentido posterior, la hoja posterior de la fascia renal o fascia de zúquercán. Las relaciones anatómicas en cuanto a la localización de la glándula suprarrenal, lo primero que tenemos que recordar es que las glándulas suprarrenales se localizan en el espacio retroperitoneal. Esta imagen nos está mostrando el peritoneo parietal posterior. Si retiramos este peritoneo parietal posterior, aparece el espacio retroperitoneal. Podemos ver cómo por delante del riñón y la glándula suprarrenal del lado derecho, aparece el duodeno. Con relación al lado izquierdo, la cola del páncreas como órganos retroperitoneales. Los vamos a retirar. Y podemos ver aquí la hoja anterior de la fascia renal o la fascia de higuerota, cubriendo anteriormente no solamente al riñón, sino a la glándula suprarrenal. Incluso aquí podemos ver cómo pasa por delante de la vena cava inferior y de la arteria aorta descendente abdominal. Vamos a retirar esta hoja anterior de la fascia renal o de higuerota y aparece esta capa de grasa. La grasa perirrenal o la cápsula adiposa tanto para el riñón, para la glándula suprarrenal. Las retiramos y ya se descubre entonces el riñón con la glándula suprarrenal derecha, el riñón con la glándula suprarrenal izquierda y aparece en sentido posterior más grasa perirrenal. Y aquí podemos apreciar la hoja posterior de la fascia renal o la fascia de azúcar, que estaría envolviendo por detrás a la glándula suprarrenal. Respecto a la vascularización, a la glándula suprarrenal de cada lado le van a llegar tres grupos de arterias. Aquí podemos ver las arterias suprarrenales superiores. Aquí arteria suprarrenal media y desde abajo la arteria suprarrenal inferior. Lo mismo a la derecha. Este grupo de arterias son las suprarrenales superiores. Aquí la suprarrenal media y por su cara inferior la suprarrenal inferior. Las arterias suprarrenales son importantes porque a través de ellas llega la sangre con la hormona ACTH, la hormona adrenocorticotrófica que secreta la adenohipófisis o pituitaria anterior. Esa hormona ACTH estimula la respuesta secretora de la glándula suprarrenal para liberar sus hormonas. Miremos el primer grupo de arterias. Las arterias suprarrenales superiores. Aquí se ven cuatro, pero el número es variable. Pueden ser incluso hasta 20. Las arterias suprarrenales superiores se originan de la arteria frénica inferior. Las arterias frénicas inferiores son la primera rama de la aorta abdominal después de que ella atraviesa el hiato aórtico del músculo diafragma. Entonces, arterias frénicas inferiores dan origen a las ramas suprarrenales superiores. Luego aparece a cada lado la arteria suprarrenal media. Las arterias suprarrenales medias son ramas directas de la aorta abdominal entre el tronco celíaco y la mesentérica superior. En algunos casos, estas arterias suprarrenales medias se pueden originar en un tronco común con la arteria renal. Por último, tenemos acá las arterias suprarrenales inferiores. Las arterias suprarrenales inferiores se originan a cada lado de las arterias renales. La arteria renal derecha y la arteria renal izquierda, que a su vez son ramas de aorta abdominal. Entonces, conclusión. Suprarrenales superiores, frénica inferior. Y frénica inferior, aorta abdominal. Suprarrenales medias se originan directamente a aorta abdominal. Suprarrenales inferiores se originan de las renales y a su vez las renales a aorta abdominal. Respecto al drenaje venoso, es diferente a las arterias. Ya dijimos que por cada glándula suprarrenal son tres grupos de arterias. Pero por cada glándula suprarrenal sale una sola vena, que corresponde a la vena central de la glándula suprarrenal. Las venas centrales de la glándula suprarrenal son importantes porque por aquí viaja la sangre con las hormonas liberadas por la glándula suprarrenal para alcanzar el torrente circulatorio de la circulación mayor. En este caso, la vena central de la glándula suprarrenal derecha drena directamente a la vena cava inferior. Mientras que la vena central de la glándula suprarrenal izquierda drena primero a la vena renal izquierda y luego la vena renal izquierda drena hacia la cava inferior. El control nervioso. Tengamos en cuenta que las glándulas endocrinas como tal no presentan inervación, excepto sus arterias que tendrían inervación vasomotora. Pero recordemos, la glándula suprarrenal tiene una médula y la médula, dijimos, es una especie de ganglio nervioso del sistema nervioso simpático donde hay neuronas posganglionares. O sea que aquí sí necesitamos una inervación simpática preganglionar. Particularmente los segmentos de la médula espinal desde T5 hasta L1 dan origen a un grupo de nervios con fibras simpáticas preganglionares, conocidos como los nervios esplágnicos. Estos nervios esplágnicos se originan en neuronas que están localizados o localizadas en el asta intermedia o asta lateral de estos segmentos medulares de T5 a L1. Los axones preganglionares de estas neuronas pasan por los ganglios de la cadena o tronco simpático, pero como ustedes ven, no hacen sinapsis. O sea que aunque la fibra salga del ganglio de la cadena simpática, sigue siendo preganglionar o presináptica. Estas fibras preganglionares forman los nervios esplágnicos, mayor, menor, himo, lumbares. Y estos nervios simpáticos van a pasar por ganglios prevertebrales, van a pasar por ganglios prevertebrales como los ganglios celíacos, aórticos, renales y renales. Por ahí las fibras van a pasar sin hacer sinapsis. Otras fibras no entran a estos ganglios prevertebrales, sino que siguen derecho y llegan a hacer sinapsis con las neuronas posganglionares que se localizan en la médula de la glándula suprarrenal para estimular la liberación de catecolaminas como la adrenalina, noradrenalina y dopamina. Conclusión, la médula de la glándula suprarrenal está inervada por los nervios esplágnicos, con un componente simpático localizado en las astas laterales de la médula espinal, desde los segmentos T5 hasta L1. Aquí podemos apreciar las dos glándulas suprarrenales. Miren, por ejemplo, cómo va descendiendo por la cavidad abdominal este nervio, que es el nervio esplágnico toráxico mayor. Hay uno en el lado derecho y miren, hay otro en el lado izquierdo. Estos nervios esplágnicos mayores se originan en las astas laterales de los segmentos medulares T5 a T9. Y miren cómo desde aquí se están desprendiendo estas fibras que serían preganglionares y van a ser sinapsis en la médula suprarrenal. Por otro lado, apreciamos aquí abajo este nervio, el esplágnico menor. Hay uno a cada lado. Los nervios esplágnicos menores también son simpáticos preganglionares. Se originan en las astas laterales de T10 y T11. Y miren ustedes cómo estos nervios esplágnicos menores están dando fibras que se proyectan a la médula suprarrenal. La parte de la corteza de la glándula suprarrenal no es nerviosa, es epitelial. Por lo tanto, su control no es nervioso, es endocrino. Lo que estamos apreciando aquí es al hipotálamo. ¿Qué hace el hipotálamo? El hipotálamo estimula la actividad de la adenohipófisis por un sistema venoso que se llama el sistema venoso portal hipofisiario. Cuando estas moléculas hipotalámicas llegan a la adenohipófisis, entonces las células de la adenohipófisis van a liberar hormonas hipofisiarias. Una de las hormonas adenohipófisis es la ACTH, la hormona adrenocorticotrófica, que a través de la circulación llega a la corteza de la glándula suprarrenal. Por eso se llama córtico de corteza. A la corteza suprarrenal o malamente llamada corteza adrenal para estimular la liberación de las hormonas corticales de la suprarrenal. Aldosterona, cortisol, andrógeno. Equipo, agradezco muchísimo atención. Espero haber sido claro en mi explicación. Que sean felices y nos vemos en una próxima entrega.